Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Muñoz Raya, miembro de la asociación psicoinclusiva Kipuyaxta. Hoy les hablaré brevemente sobre la importancia de usar estilos en Microsoft Word para mejorar la accesibilidad de los documentos. Esto también permite mejorar la eficiencia de trabajo. Comencemos. Microsoft Word tiene incorporada un sistema de gestión de estilos, que está integrado con las capacidades para cambiar el diseño de manera coherente en todo el documento. Vamos aquí y aquí a la pestaña llamada diseño. Aquí podemos ver que podemos cambiar rápidamente los colores de nuestro tema, las tipografías, el espacio entre párrafos, y los temas. Por ejemplo, he hecho esta selección. Una vez que hemos personalizado nuestro diseño para el documento, la herramienta más importante que tenemos que conocer es el panel de estilos, al cual se accede pulsando esta pequeña flechita aquí, o pulsando el atajo de teclado ALT-CTRL-S si estás en Windows y tu sistema operativo está configurado en Español de España. Bien, aquí vemos varios de los estilos disponibles. Tenemos muchos más estilos disponibles, a los cuales se puede acceder con estas opciones de aquí. Pero hay otra herramienta que para mí es imprescindible, que es el panel de navegación. Lo buscamos arriba en la caja de búsqueda y elegimos abrir panel de navegación. Ya verán por qué me gusta. Muy bien, aquí digamos que tengo un documento al que quiero dar estilo. Todo esto es texto sin ningún tipo de formato. De acuerdo, bueno, pues fíjense que es fácil. Esto es el título del documento. Muy bien, esto es un título de nivel 1. Esto es un título de nivel 1. Esto es un título de nivel 1. Esto es un título de nivel 2. Porque está hablando de cómo es el clima en la costa. Este es un título de nivel 2. Este es un título de nivel 2. Este es un título de nivel 3, porque es una sección dentro de la selva. Y este es un título de nivel 2. Entonces, fíjense por qué me gustaba tanto este panel de navegación. Porque aquí vemos de un vistazo la estructura jerárquica de las diferentes secciones de nuestro documento. Tenemos la delimitación territorial, relieve, clima y dentro de clima tenemos costa, sierra, selva y mar. Y dentro de selva tenemos la ceja de selva y llanura amazónica. Podría mejorar esto un poco, poniendo aquí introducción. Y esto sería título de nivel 1. Y así queda más organizado mi estructura. Digamos que no me gusta este estilo. Vamos aquí a diseño y elijo esto. Cambio los colores. Cambio la tipografía. Así me gusta mucho más. Entonces, todavía tenemos alguna función adicional aquí, el panel de estilos. No solamente hay estilos de párrafo, que están marcados por este símbolo, que es una especie de P extraña, sino que también tenemos estilos de carácter, que son los que están marcados por la letra A. Entonces, por ejemplo, esto de aquí lo quiero resaltar. La mayoría de la gente lo que hace es irse aquí y poner negrita. Pero no. Lo que tenemos que hacer es elegir aquí énfasis. O énfasis sutil o énfasis intenso. Cualquiera de ellos. ¿Qué pasa si no me gusta el énfasis intenso? Porque está en cursiva y yo no quiero que esté en cursiva. Pues selecciono aquí, le doy a modificar, quito la cursiva, pulso aceptar. De ese modo, todo lo que yo haya elegido como énfasis intenso será cambiado. Absolutamente todo de una sola vez. Por ejemplo, las párrafos son texto normal. Supongamos que quiero hacer algún cambio específico en el texto normal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a poner más interlineado y voy a cambiar el tamaño del texto. Y además lo quiero poner en cursiva, lo cual no sería recomendable. Pero es sólo para el ejemplo. Pues cuando pulso aceptar, automáticamente todo el texto normal o que deriva de normal, como los títulos. Coge la configuración que yo he especificado. Es instantáneo. Por eso se dice que el uso de estilos mejora la eficiencia de trabajo. Pero voy a deshacer este último cambio. Así me gusta más. Bueno. ¿Y qué tiene que ver esto con la accesibilidad? Ahora que ya les he mostrado un uso básico de los estilos. Usar estilos ayuda a las tecnologías de apoyo a interpretar correctamente el documento. Como por ejemplo, lectores de pantalla y líneas braille. Lo cual facilita la lectura del documento a usuarios con discapacidad visual. Otra ventaja es que esta estructura que vemos aquí en navegación. Si exportamos el documento como PDF. Sigue estando disponible y son puntos de navegación para los usuarios que usan tecnologías de apoyo. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual podría usar el narrador de Windows para navegar rápidamente entre todos los títulos de nivel 1 o de nivel 2, etc. O entre todos los enlaces, etc. Y la otra gran ventaja del uso de estilos es el diseño consistente. Los estilos aseguran que todo el documento tenga un diseño homogéneo. Lo cual le da un aspecto más profesional y fácil de entender. Ah, otra cosa relacionada con el panel de navegación. Si insertamos una tabla de contenido. Es decir, un índice. Automáticamente va a usar los títulos con su nivel respectivo. Lo cual nos da un resultado profesional y además muy rápido y muy fácil de usar. Uno de los errores más comunes al usar Microsoft Word es meter saltos de línea para hacer espacio. Eso es incorrecto por varias razones. Si activamos mostrar los caracteres invisibles, vemos que aquí hay tres saltos de línea. Eso no se debe hacer así. Porque, entre otras cosas, porque un lector de pantalla podría estar leyendo salto de línea, salto de línea, salto de línea. Imagínense que hemos metido saltos de línea para que pase a la siguiente página. Es absurdo. ¿Verdad que sí? Si queremos que salte a la siguiente página, aquí tenemos salto de página. Si queremos insertar una página en blanco, tenemos página en blanco, etc. Pero digamos que yo quiero que el título geografía del Perú esté alejado de lo demás. Pues nos vamos aquí a título 1. Le damos a modificar. Nos vamos a párrafo y decimos que queremos que después del párrafo haya por ejemplo 50 puntos de separación. Pulso acepta y se aumenta el espacio. Esa es la manera correcta de trabajar con estilos. Y es realmente fácil, en mi opinión. Recuerden, los estilos no son solamente para los diseñadores. Son una herramienta básica que Microsoft lleva años intentándonos convencernos de usar. Les recomiendo que empiecen a usar los estilos hoy mismo. Este vídeo ha sido creado por Daniel Muñoz Raya para la Asociación Psicoinclusiva Tipo Yasta. Saludos cordiales.